Ok cracks, ya estamos aquí adentro del juego y pues nada, a comenzar a gastar como unos locos y espero que no me salga tan cara este skin y me cobren 11.000 diamantes, si, espero que sea más barata que si 3.000, 4.000, pero 12.000 yo espero sinceramente que no pase, si, ya he gastado 1.600 que se me olvidó contar ahora y pues parece que es puro pupú concentrado en las cajitas, parece que no hay nada importante por ahora, si, por ahora, va el tercer giro, ya los 11.000 diamantes desaparecieron, ahora hay 9.000 y aquí pues hay pura cheat A ver, voy a reclamar esto que tengo aquí, que me da un voucher y ahora tengo 10 vouchers y ahora hago así y tengo un giro prácticamente gratis aunque lo conseguí esos tickets gastando diamantes y... Pura ¿Cómo se le dice eso en francés? Kakitu, es caca en francés, Kakitu Vamos que esta si es la buena, que me rasco la cara, es una señal, una señal de que va a tocar Kakitu, un kilo de Kakitu me tocó Seguimos, ya el teléfono se calienta, la tablet dice, ya no aguanto, ya no aguanto Lo dejamos en la mesa y venga che pa' acá, dámelo verdad, dámelo verdad, dámelo verdad, dámelo verdad, dámelo verdad, toma, 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 toma ¿Cuánto gasté? ¿3.000? Lo hice casi perfecto, 3.000 gasté Creo que sí, creo que sí, creo que sí gasté 3.000 chamo, no puede ser, no puede ser Tenía 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 Gasté 3.000, no puede ser que tenga tanta suerte yo Diciendo las cosas chamo, no lo creo, no lo creo, lo veo y no me lo creo, lo veo y se me sale un peo Ok cracks, estamos aquí en una partidita y quiero que sepan que ando medio preocupado, medio triste Porque supuestamente los Hugs volvieron a Free Fire, chamo, y eso es algo que me pone mal, que me pone mal la verdad Porque es mi juego, es mi juego favorito y saber que otra vez volvió la plaga Es algo que no deja concentrarme, que no deja que me sienta bien, porque la verdad es horrible Es horrible y ahora A ver si ese hombre se muere, no sé, con esa granada tal vez Obviamente no, obviamente no Y voy a subir, me dieron un puñetazo, chamo, es normal eso Es normal eso, un puñetazo Amigo Bien Te remato rápido porque vienen del puño Me llevo todo esto Recargo esto Y aquí hay mucho plomo, aquí está ocurriendo de todo Se va uno en carro encima Desapareció ya, pero hay como 500 aquí Aquí viene uno Bien Muérete Yo subo Intento curarme Me cure Tengo un tipo abajo También tengo un tipo aquí atrás El tipo está ahí Te veo la pata amigo No puede ser No puede ser Le veía la pata Le veía la pata Y se murió Hay gente aquí también Quieren subir parece Bien ¿Vienen o no? ¿Vienen o no ahora? Me revinté la cabeza A ese Van a entrar Entren pues Entren pues Entren pues Entren pues Y falta más gente Y falta más gente Falta mucha más gente Falta muchísima más gente Y no confío No confío en nadie No confío en nadie Intentaron hacerme el truco del almendruco Con la pared glow Pero no pudieron No pudieron Quedan muchísimos Y tengo miedo Porque escuché plomazos Y la gente está matando Con muchos tiros En la cabeza No saben lo que me preocupa Eso cracks No saben lo que me preocupa Eso cracks Voy a bajar Debo estar pilas Debo estar muy pilas Allá tengo una mejora Que es Uff Re contra importante Porque cargo el chaleco Al nivel 4 Pero si cruzo Esta calle Muero Entonces Me iré por otro lado A ver Pensé que eran curas Eso Una mina Ok Ya que esta gente Piensa que yo estoy Por aquí cerca Voy a poner Dos minas Una aquí Y una aquí Si el tipo entra O cualquiera que entre Va a ser tumbado Y además de eso Va a morir Con la otra Explosión Y si no muere Le dolerá Le dolerá Y vamonos por aquí No quiero que me maten Por favor Y menos que me mate Un hacker Vamos Yo no creo que hayan Yo confío En que mi juego Está limpiecito Cero ratoncitos Y confío Que en esa casa Que está aquí al frente No hay nadie Porque si hay gente Aquí muero Aquí muero Y va a ser más rápido Que un video De De Bad Bunny A ver Vamos No hay nadie Ok Gracias Gracias por no campear ahí Siempre agradezco Porque esa parte del mapa Hace que Mi pupú Se ponga aguado Ok No sé por qué dije eso Pero vamos a bajar Vamos a bajar Y siento que por aquí Encontraría al squad Lo presiento Y no tengo miedo ya Ya perdí el miedo Tengo mi chaleco A nivel 4 blindado Ya lo perdí todo ¿Qué más puedo perder? No tengo nada que perder ya No tengo miedos No tengo No tengo amigos Ah sí tengo amigos No sé qué digo cracks Hagamos un corte aquí Y volvamos cuando consiga a uno Cracks Hay uno ahí Había uno ahí Había uno Había Ya se murió Bien chamo Y ahora me llevo todo esto Bien ricolino A ver qué más tienes Curas Que voy a necesitar Porque Porque después Ocurren cosas trambólicas Tenía una mira por 4 Yo no me la puse ¿Qué? Bueno Botemos esto Botemos esto Botamos esto Ponemos esto por aquí Botamos esto Y ahora Me llevaré Las curas importantes Parece que estoy solo aquí Parece que no hay nadie Según el radar Pero No me confío Baby No me confío Y me voy a mover Hacia Clock Tower Que siento que ahí Está prendida la cosa Así que vamos Vamos directo Chamo Ahora que me pongo a pensar Si tengo miedo Tengo mucho miedo Porque Cualquiera Me puede apagar Esta partida Si pasa En un segundo Porque Ya vi los videos Yo dije Supuestamente Pero Hay videos Lo que pasa es que No sé si son videos viejos O videos nuevos Pero 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 hay videos Hay videos De gente matando Muy fácil Este hombre Que va a hacer Un escuadra Ok Pendiente aquí Pegan muy fuerte Estos Este me está apuntando Estoy rodeado Ahora Estoy rodeado Ahora Estoy rodeado No puede ser Chamo No entiendo Nada Chamo No entiendo Nada Chamo No entiendo Nada ¿Qué está pasando Aquí? Ayuda Tengo miedo Ayuda Tengo miedo Tengo miedo Estoy temblando Chamo Me están apuntando Muchos Hay uno con lanzapapas Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Gracias por ver!